Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, vídeo respuesta al tag de Luis Mesa, 30 preguntas sobre Eurovisión 2023, aquí, en mi rinconcito musical. Y lo primero de todo, tengo que aclarar que este vídeo, voy a decir que es un 50% culpa de Luis Mesa, que me nominó, pero también un 50% de mi amigo Ander, que días antes de que Luis me nominara, me mandó la foto y me dijo, quizás lo quieras hacer para tu canal. Fue ya en los días que había preparado el contenido de la semana anterior y ya dije, bueno, pues después de Semana Santa lo grabo y después fue cuando Luis me nominó. Así que es un vídeo respuesta a ellos dos. Más cositas, perdonad la voz, estoy ahí, ahí, los cables de temperatura me tienen loco. Y luego también en algunas preguntas voy a aclarar ciertas cositas, pero tener en cuenta que la semana que viene subo los especiales top, entonces algo se va a ver afectado estas preguntas. Pero ya lo aclararé en cada una de las preguntas. Así que nada más, comenzamos con las preguntas. La primera pregunta es canción favorita y ya la primera en la frente. Y lo mismo pasa en la segunda. Voy a contestar estas preguntas con el top que ya subí al canal hace unas semanas porque no quiero desvelar el top definitivo antes de Eurovisión que subiera la semana que viene. Entonces voy a responder con eso, que puede coincidir con lo que suceda la semana que viene o no. Canción favorita, Tattoo de Lorín y Suecia. Ya sabéis que me encanta. La segunda pregunta, canción menos favorita, bueno, pues es Croacia. Ya sabéis que se mantuvo ahí con respecto a los tops que fui haciendo y de momento es mi menos favorita. Tres, canción más infravalorada. Y yo aquí diré que Bélgica. Y yo creo que mucho tiene que ver con la no victoria de Shereen en la preselección. Creo que es una muy buena canción y él un muy buen intérprete y que está bastante infravalorada. Canción más sobrevalorada. Y aquí dejo claro, me ha costado mucho responder a esta pregunta. Y voy a decir una canción que a mí me gusta, pero quizás no tantísimo como a otras personas. Y voy a decir la de Eslovenia, Joker Out. Me gusta, sí, pero no tanto como al resto. Canción más personal para ti. Y aquí voy a decir España. ¿Por qué? Pues porque la he podido vivir en directo y me llevo muchísimo en directo. Y para mí, pues es bastante especial, ¿no? Además, mi primer venidor fest y todo lo que conllevó. Así que para mí, ea, ea. Canción número seis, canción que más bailas. Y aquí voy a decir la de Reino Unido, May Muller. Creo que es un temazo máximo que te lo da todo. Y yo me la pongo para darlo todo y para disfrutar mucho. Canción número siete, canción con la que lloras. Y aquí yo no lloro con ninguna. He de reconocerlo. Pero si tengo que quedarme con una, lloro de lo mala que es con Croacia. Voy a la canción, a la pregunta número ocho. Canción que describe Eurovisión. Y bueno, yo esta pregunta la tomo, ¿no? Como canción más prototípica, ¿no? De Eurovisión. Y voy a decir Noruega. Aunque a mí me gusta muchísimo. Porque ya sabéis que yo, este tipo de propuestas me encanta. Pregunta número nueve. Mejor voz masculina. Y lo he tenido bastante claro. Aquí voy a decir Italia. Marco Mengoni. Creo que tiene una voz súper potente. Y sobre todo súper bonita. Pregunta número diez. Mejor voz femenina. Y he dudado, pero voy a decir la de Lituania. La de Mónica Linkite. Es que me gusta muchísimo cómo canta y cómo transmite. Así que para mí, la mejor voz femenina. Pregunta número once. Un país que me ha sorprendido. Aquí, pues voy a decir Austria. Porque, por varias razones. Primero, Austria no es un país que normalmente adore. Aunque en Milán yo me gustaba mucho la canción. Pero aparte de ello, pues bueno. Vivimos una filtración de una cosa que yo dije, ¿cómo puede ser? Y escuchándola entera me sorprendió muchísimo. Así que, Austria. Un país que te ha defraudado. Pues voy a decir Grecia. Porque es uno de mis países favoritos en Eurovisión. Aunque últimamente ya no tanto. Y este año llevo una propuesta bastante genérica. Y que no me dice mucho. Canción, o sea, pregunta número trece. Si no me equivoco, en este tipo de tags. Pregunta número trece. Canción de preselección favorita. Y voy a tirar para el terreno patrio. Y voy a decir UF de FEM. Lo sigo dando todo y me sigue pareciendo un temazo. Pregunta número catorce. Un guilty pleasure. Vuelvo a repetir lo que siempre digo en este tipo de preguntas de guilty pleasure. No es un guilty pleasure. ¿Por qué? Porque no me siento culpable de que me guste. Pero yo siempre reformulo con canción que a casi nadie le gusta y a mí sí. Y en este caso voy a decir Duje de Albania. Todo el mundo la tiene hundida y a mí me gusta mucho. Pregunta número quince. Mi grupo favorito. Y yo aquí voy a decir, quitando a la familia Kelmendi, que no lo voy a tomar como grupo. Voy a decir a República Checa. Las chicas de Besna. Para mí, si miro en ese top, que repito, no sé si será el mismo. Por eso, la canción de grupo que tengo más alta es la de Besna. Pregunta dieciséis. Mejor letra. Y voy a coincidir con mi amigo Luis, que me nominó. Voy a decir Austria. Porque vestida de canción divertida y tonta, tiene mensajes muy potentes. Como lo poco que pagan en las plataformas digitales por las canciones. O en la problemática de ser mujer en la industria. Así que... Ahí. Buena crítica. Pregunta número diecisiete. Canción que te pone más feliz. Pues voy a decir la de Polonia, solo de Blanca. Porque es una canción súper veraniega, que te hace bailar muy fresquita. Y que me lleva a buenos momentos, a poder disfrutarla. No sé. Me pone feliz cada vez que la escucho. Pregunta dieciocho. Canción que te inspira. Y voy a decir Tattoo de Lorín. Creo que es como una canción muy himno, con un sonido muy evocador, muy potente. Así que, pues me inspira. Canción, pregunta, otra vez. Pregunta diecinueve. Mayor grower. Y aquí vuelvo a repetir lo mismo. Voy a decir el mayor grower con respecto a las primeras escuchas con ese top. No con el de ahora, porque si no, qué gracia tiene. Y voy a decir Albania. Otra vez. Pregunta número veinte. Mejor país nórdico. Pues bueno, yo creo que aquí obvio que es Suecia, ¿no? Porque si he dicho que mi favorito era Suecia y Suecia es un país nórdico, no invento la pólvora al decirlo. Pregunta número veintiuno. Mejor balcánico. Pues me voy a repetir. A mí el balcánico que más me gusta es Albania. Aunque sé que no coincido con nadie. Pregunta número veintidós. Mejor país del este. Voy a decir Israel. También es que las... bueno, más al este que Israel no hay nadie. Pero bueno, Israel. Unicorn. No a Kirill. Mejor país occidental. Pues mira, voy a decir Reino Unido. Con respecto a ese top. Y me diréis, si ella no canta bien, yo de momento juzgo canciones. Y Reino Unido me parece un hit. Mejor final nacional. Y no se me van a caer los anillos. Igual peco de patriota, pero voy a decir el venidor FES. Por nivel musical, creo que hubo mucho. A nivel técnico me pareció brutal. Y yo creo que hay que sacar pecho y decir que tuvimos una grandísima final nacional. Mi ganador de dos mil veintidós, que no veintitrés. No entiendo mucho esta pregunta. Porque es un tag de dos mil veintitrés. Pero bueno. España. Slow Mo de Chanel. Creo que sigue siendo insuperable esa actuación. Veintiséis. Mi segundo de dos mil veintitrés. Recalco. Recalco. Con respecto a ese top. No con lo que subiré la semana que viene. Y voy a decir Finlandia. Cha 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 de carilla. Veintisiete. Canción que es tu cabeza. Y la verdad que yo cuando leí esta pregunta en el tag. Cuando me lo mandó mi amigo Ander. No sabía que responder. Así que cuando oí la respuesta de mi amigo Luis. Dije. Leñes. Es que me siento identificado. Así que voy a decir también Israel. Porque es un mejunje de cosas. Como mi cabeza. Así que gracias Luis por darme la idea. Pregunta veintiocho. Ganador favorito. Y aquí yo siempre lo digo. Y lo voy a repetir. Para mí fue muy importante. La victoria de Sertab Erener. Turquía dos mil tres. Y a día de hoy creo que es mi ganadora favorita. Y además siento cátedra. Y me encanta. Pregunta veintinueve. Tu canción más escuchada. Es verdad que yo la mayoría de las veces me pongo la playlist entera. Podría decir la menos escuchada que es la de San Marino. Porque es la que no estaba. Pero bueno. Como más escuchada. Y la que más veces a veces digo. Me la pongo suelta. Diría Suecia. Tatu. De Lorín. Y la última pregunta. ¿Quién crees que ganará? Pues bueno. Voy a decir Lorín. Suecia. Porque creo que ella es una propuesta muy buena. Y creo que puede ser la que se lleve el gato al agua. Y hasta aquí todas las preguntas de este tag. No voy a nominar a nadie. Porque lo he hecho muy tarde. Entonces supongo que a J. Y ya recogerá el guante. No sé. Creo que no nominó a Iván. Si no lo nominó y lo quiere hacer lo digo aquí. Pero creo que Iván está un poquito ocupado. Lo nominé a un vídeo y no lo hizo. No lo digo como acusándolo de nada. Que a veces tenemos más tiempo. A veces de menos. Entonces tampoco quiero ponerle en la tesitura de hacerlo. Pero vamos. Que si me está viendo y lo quiere hacer. Puede hacerlo. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como ya he dicho. La semana que viene. Vendrán los típicos vídeos top 37. Así que. ¿Cómo habrá cambiado? Veréis esos banner guays. Que tengo preparados. Y veréis lo que ha ido variando mito. Nada más. Si os ha gustado el vídeo. Le podéis dar a like. Os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí. Además de la cajita de descripción. Dar a la campanita. Para no perderos nada. El contenido de este canal. Y suscribiros si llegáis nuevos. Estamos. En este momento. Porque sube y baja. A 5 suscriptores. De los 3000. Así que. Si llegamos a ese número. Tendré que hacer algo especial. Así que si queréis que lo haga. Suscribiros. Nada más. Nosotros nos vemos. En un próximo vídeo.